Como ya te he contado en otras ocasiones, la gran ventaja de la Raspberry Pi es precisamente su bajo consumo de recursos. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente que por 3€ al año la puedes tener siempre encendida haciendo lo que tú quieras. Desde, como te conté el otro día, monitorizar tu red local para saber quién entra y sale de la misma, hasta lo que te voy a contar hoy, que es simplemente realizar una copia de seguridad incremental de tus datos más sensibles o de lo que tú consideres. Por ejemplo, yo la estoy utilizando para realizar copias de seguridad de mis archivos de configuración, de mis .files. De esta manera siempre los tengo disponibles en la Raspberry Pi. Lo hago una vez al día y así en un momento determinado puedo recuperar la última configuración de hace un día, de hace dos días, de hace una semana o desde cuando quiera. Como ves, las posibilidades que te ofrece la Raspberry Pi son espectaculares y por ese precio, ¿qué más se puede pedir? No solamente esto. Las posibilidades, las opciones o lo que te permite hacer la Raspberry Pi solamente está limitado por tu imaginación y por los conocimientos de programación, pero esto siempre los puedes ampliar. En este sentido, como te decía, el objetivo del podcast de hoy es contarte cómo puedes utilizar o cómo puedes convertir tu Raspberry Pi en un servicio o servidor de copias de seguridad, un servicio o servidor de backup. Es muy sencillo. Al final, como verás, se tratará de aplicar o de instalar un par de aplicaciones. Bueno, realmente la misma aplicación tanto en el servidor, en la Raspberry Pi como en los clientes y luego dejar programado la operación de copias. De esta manera, pues seguirás un poco las recomendaciones que hace en repetidas ocasiones Pedro Mosquetero Web sobre el tema de las copias de seguridad. Creo que es algo fundamental, que no debes de pasar, que tienes que hacer preciso y que te puede ahorrar mucho tiempo. No solamente en el caso de que por lo que sea tengas una pérdida de información porque se haya deteriorado un disco duro, sino como es mi caso, por ejemplo, cada vez que reinstalo Ubuntu. Yo no sé si te lo he contado en alguna ocasión, cuando sale una nueva versión de Ubuntu la instalo de cero. Y una vez instalada de cero, lo suyo es con las .doc files, con los archivos de configuración, ponerlo en funcionamiento de nuevo tal y como estaba anteriormente, antes de instalar la nueva versión de Ubuntu. Esto pues lleva un tiempo. Sin embargo, con las .doc files y con un archivo de backup, esto se hace en un momento. Vaya, yo la instalación de una nueva versión de Ubuntu puede ser media hora o 20 minutos, no lo sé. Tampoco le... Es una operación muy rápida, cosa que de otra manera podría ser hasta insufrible. Evidentemente, el tema este de las copias de seguridad tiene su contrapartida y es que la Raspberry Pi, pues depende de cómo la tengas instalada, pues va a tener una memoria a lo mejor insuficiente. Siempre puedes instalarle o configurarle un disco duro externo, por ejemplo, como el que tengo yo, de 256 GB, un SSD, y ahí seguro que vas a poder almacenar toda tu configuración. De cualquier manera, para almacenar los archivos de configuración tampoco hace falta gran cosa. Soy Lorenzo y esto es atareado.es versión podcast. Este es el episodio número 68. Un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y software libre. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web en un VPS, hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, seguro que la vas a encontrar aquí. Antes de meterme faena, te quiero contar dos cosas. La primera es lo que he escrito esta semana. La verdad es que tengo que confesarte que esta semana ha sido un poco improductiva. Me he metido mucho con la aplicación que te comentaré ahora y ni he avanzado con la aplicación ni he escrito los artículos que quería escribir. La verdad es que he escrito un artículo bastante interesante que se trata sobre cómo hacer particiones y formatear una unidad USB directamente desde la Raspberry Pi, aunque esto evidentemente lo puedes aplicar también al terminal, lo cual es una verdadera ventaja y que en cualquier momento te puede salvar la vida. No sé si exactamente para formatearlo desde la Raspberry Pi, pero es una idea. Son opciones que tienes y que cuantas más opciones, por más rico es el ecosistema de aplicaciones y conocimientos que tienes. El otro artículo que quería programar o que quería publicar esta semana era el primer capítulo o el capítulo de introducción del tutorial sobre programar en VPS. Sin embargo, todavía lo tengo muy verde y no lo voy a publicar. La verdad, lo dejaré para la próxima semana y ya la próxima semana comenzaré de corrido con los tutoriales sobre programar en VPS. Creo que es algo realmente interesante, que te va a dar muchas opciones y muchas posibilidades para trabajar con la Raspberry Pi y con tu propio equipo y es algo que al final, como el saber no ocupa lugar, los libros sí, te va a ser de utilidad. Yo creo que vale la pena. Y luego, como te decía, no he publicado más artículos porque me he liado con la aplicación esta que estoy creando, Things to Do, que es un After Install. Se trata de una aplicación que creo que ya te comenté en el podcast anterior para que te permite dejar Ubuntu fino. Quiero decir, al final, cada vez que se publica una nueva versión de Ubuntu, salen decenas de tutoriales hablando sobre lo que puedes hacer nada más instalar Ubuntu. Bueno, pues esta aplicación lo que trata es de recopilar todos esos tips, todos esos trucos y con un solo botón poder reinstalarlos. No solamente esto, y como ya me ha comentado algún lector del blog, va a permitir poder instalar aplicaciones directamente desde esta aplicación. Incluso añadir repositorios. Esta es una idea que me ha comentado, que ya lo comentaré más adelante en el próximo podcast. Bueno, básicamente cuando publique la aplicación y te diré cómo puedes hacerlo. Y por último, si no has leído los artículos de la semana pasada, te recomiendo en particular el último, el que publiqué el viernes, creo que fue, sobre copias de seguridad de MaríaDB, pero automatizadas. Creo que al final este artículo me ha quedado muy bien. Está feo que lo diga yo, pero me gusta mucho cómo ha quedado. Porque creo que le da un barrido por completo a todas las opciones que tienes. Y no solamente eso, sino que además realiza integraciones con otros servicios como puede ser Telegram, que también comentaré precisamente en el episodio del podcast de hoy. Así que nada. Bueno, vamos al turrón. Vamos a meternos directamente al tema este de cómo puedes convertir tu Raspberry Pi en un servidor de backup. ¿Qué necesitas? Bueno, básicamente lo que necesitas es tu Raspberry Pi. Tu Raspberry Pi y luego dependiendo de qué es lo que quieras copiar o qué es lo que quieras salvaguardar sobre lo que quieras hacer copias de seguridad, pues vas a necesitar un microSD, un USB o directamente un SSD. Todo va a depender de, como te digo, qué es lo que quieras salvaguardar. Si vas a hacer como yo, que simplemente vas a hacer copias de seguridad de tus .doc files, de tus archivos de configuración, pues simplemente con un USB tienes más que suficiente para tenerlo todo al día. Pero sin embargo, si lo que quieres es almacenar todas las fotografías desde tu más tierna infancia, pues seguro, seguro que un USB, aunque sea de 64 GB, se te va a quedar corto. Y en este sentido es probable que necesites algo más. Necesites un disco duro o un disco SSD, por ejemplo, 256 como el que tengo yo o cualquier otra cosa. Sobre utilizar una unidad externa. Bueno, como te decía, mañana publicaré... Está feo. Esto es ir adelante en el futuro, pero bueno. Mañana publicaré cómo puedes formatearlo o cómo puedes formatear una unidad externa para poder utilizarla directamente desde la Raspberry Pi. Pero bueno, lo puedes hacer en tu propia unidad local, en tu propio dispositivo, en tu propio ordenador y luego lo conectas directamente a la Raspberry Pi y ya lo tienes solucionado. Aquí te tengo que comentar una cosa. Yo ahora mismo estoy utilizando la Raspberry Pi directamente desde USB. Porque ya he comentado en más de una ocasión que funciona mucho más rápido. Esto es algo que me dijo en su día Ángel de Ugeek y que inicialmente por aquello de no toquetear más allá de lo recomendable, pues no lo hice hasta que me di cuenta que efectivamente tu USB va mucho más rápido. O por lo menos es la sensación que tengo yo. Evidentemente, como te digo, ya tengo un USB puesto. ¿Qué pasa? Si pones ahora un disco duro externo, un disco duro USB, cuando reinicias la Raspberry Pi no se aclara. No sabe exactamente cuál es el primario o cuál es el secundario. ¿Dónde está el disco de arranque? En fin, he probado diferentes opciones y no ha habido manera. La verdad es que no he conseguido que arrancara desde donde tenía que arrancar y de hecho no arrancaba. Por lo que he leído, y en este sentido seguro publicaré un artículo más adelante, se trata de que tengas por lo menos el arranque en una microSD y luego el resto del sistema operativo lo tengas en la USB. A partir de ahí ya puedes tener varias USBs directamente conectadas. Lo cual, pues bueno, como te digo ya en el momento que lo tenga configurado y probado, pues te lo comentaré porque la verdad es que si vas a hacer muchas copias de seguridad pues probablemente esta no sea la mejor solución. Por otro lado, aunque no lo he comentado anteriormente, evidentemente es necesario que el acceso a tu Raspberry Pi sea de forma desatendida. Es decir, no puede ser que cada vez que vayas a hacer una copia de seguridad o que se vaya a hacer de forma automática, tengas que introducir el usuario y contraseña para poder acceder a la Raspberry Pi. Esto tiene que ser completamente automático. En este sentido, te recomiendo que leas un artículo que publiqué hace algún tiempo sobre sincronización sin contraseña, que lo que te permite es acceder vía clave público-privada a tu Raspberry Pi. Muy sencillo, muy sencillo. Igualmente te recomiendo que escuches el podcast número 63 sobre asegurar tu Raspberry Pi, que también te comento algo sobre esto y te digo algunas ideas de cómo puedes mejorar tu Raspberry Pi para que sea más complicado acceder a la misma. Si ya lo tienes hecho así, si ya tienes configurado tu Raspberry Pi para acceso con clave público-privado, el siguiente problema que te puedes encontrar es el anillo de claves de Ubuntu y es que cada vez que intentes acceder la primera vez, cada vez que inicias la sesión, te va a pedir la contraseña para desbloquear el anillo de claves, lo cual es un incordio. Un incordio porque si vas a hacer, tal y como te voy a comentar yo más adelante, una copia nada más iniciar tu ordenador, te va a pedir la contraseña para desbloquear el anillo de claves y al final no va a ser la primera copia. Y ahí vas a estar un poco vendido. Lo cierto es que desbloquear el anillo de claves es realmente muy sencillo, tan solo tienes que dejar el anillo de claves sin contraseña. Es sencillo pero a la vez peligroso. Quiero decir que si alguien consigue acceder a tu equipo y por lo que fuera consigue acceder al anillo de claves y no tienes contraseña, pues tendrá todas tus claves a su disposición. Pero bueno, al final como todo, todo depende un poco de la seguridad que tú quieras y de lo que quieres hacer. Si tu equipo solamente lo tienes en casa, pues bueno, es fácil. Si te lo vas a llevar por ahí, pues a lo mejor debes de buscar un compromiso entre una cosa y la otra. ¿Cómo puedes utilizar tu Raspberry Pi como servidor de backup? Pues la cosa es realmente sencilla. Yo hasta ahora siempre he estado utilizando R-Sync, pero sin embargo R-Sync tiene algunas limitaciones. O es ligeramente complicado de utilizar en función de qué es exactamente lo que quieres hacer. En este sentido, tienes una aplicación que se llama R-Diff Backup que es un script implementado en Python que te permite realizar copias de seguridad incrementales tanto de forma local como de forma remota. Y aquí es donde le vas a sacar realmente la utilidad porque de forma remota lo que vas a hacer es desde tu propio equipo hacer las copias de seguridad en la Raspberry Pi. Para esto necesitas instalar la aplicación R-Diff Backup tanto en tu Raspberry Pi que va a actuar como servidor de backup como en tus diferentes dispositivos. Quiero decir, en tu ordenador Ubuntu o la distribución que utilices, en tu macOS o si instalas o utilizas ThickWin también lo puedes aprovechar para Windows. O sea que realmente, como ves, las opciones que tienes son muy amplias. No te tienes que limitar única y exclusivamente a Linux o a Ubuntu. Este script utiliza R-SIM por lo que al fin y al cabo no dejo de utilizar la herramienta que he estado utilizando hasta hace muy poco. Una de las ventajas que te proporciona este script es que te permite preservar enlaces, permisos, atributos, etc. La instalación es súper sencilla. Dado que están los repositorios oficiales de Ubuntu y en la mayoría de las distribuciones tan solo tienes que hacer un apt install RDIF Backup tal y como está puesto en las notas del podcast y ya lo tienes instalado. ¿Para hacer copias de seguridad? Pues muy sencillo. Utilizas RDIF Backup, indicas el origen y el destino. Para indicar el destino te recomiendo que modifiques la configuración de tu SSH. Bueno, que la modifiques no, que la adecues a las necesidades. De manera que fácilmente con un enlace como el que te indico yo en las notas del programa lo puedas hacer. Evidentemente para esto necesitas también algo que se me ha olvidado comentarte y es que tu Raspberry Pi tiene que tener una IP fija. Esto lo puedes configurar en tu router, en el router de tu red local para que de esta manera tu Raspberry Pi siempre sea fija y la pueda encontrar fácilmente. Dicho esto, la primera copia de seguridad que tienes que hacer es recomendable que la hagas utilizando, o sea, que la hagas directamente, no que la hagas de forma automatizada. Porque así de esta manera puedes ver los errores que arroja en caso de que arroja alguno. Yo la verdad es que hasta ahora no he tenido ningún problema con lo cual pues tampoco le veo necesario. Pero bueno, cualquier precaución siempre es poca. Respecto a las opciones que te puede ofrecer el Rediff Backup, respecto a un uso estándar, tiene algunas bastante interesantes. La primera es que puedes incluir o excluir archivos desde un archivo. O sea, archivos y directorios. O sea, quiero decir, si por ejemplo tienes tu directorio local y quieres excluir, por ejemplo, los archivos de configuración dentro de un archivo, utilizando una opción, podrías indicar qué archivos en concreto o qué directorios no quieres que se incluyan en esa copia de seguridad. Por otro lado, si quieres incluir enlaces simbólicos, archivos especiales, etcétera, etcétera, también tienes una opción para ello. Y igualmente, para el tema de las copias de seguridad, puedes limitar tanto los archivos que tengan un tamaño inferior a uno determinado o superior a uno determinado. Respecto a realizar la copia de seguridad de forma automática, bueno, pues yo te recomiendo que utilices SystemD. Ya lo comenté o lo he ido comentando en diferentes artículos y básicamente en el último podcast que hablé sobre la Raspberry Pi que trataba sobre el tema de vigilar tu red local, ya hacía todo esto desde archivos de configuración para SystemD. Creo que es muy cómodo y muy versátil. Al final, en este caso, se trata simplemente de crear dos archivos de configuración. O sea, crear el servicio y crear el archivo de programación donde indicas el tiempo o la frecuencia con la que se van a ejecutar las copias de seguridad. Y las copias de seguridad lo puedes definir directamente en el archivo backup.service o bien puedes crear un archivo adrede, un archivo en esproceso en el que indiques más cositas, en el que indiques no solamente el origen y el destino, sino también que en caso de que se produzca un error, te informe de ello, primero, lo guarda en un log y segundo, si tú lo consideras, tal y como hicimos anteriormente, que te pueda mandar un mensaje de Telegram. Lo cual, pues, es mucho más cómodo que te mande un correo electrónico. No solamente estas cosas se pueden hacer con RDIF Backup, sino que además tiene otra característica muy interesante y es que te permite borrar los archivos incrementales que sean muy antiguos. Así, por ejemplo, si tú estás haciendo archivos incrementales cada día y al final del año, pues, no hace falta ser un lince para saber que tienes unas 365 copias. Si lo suyo es que a lo mejor mantengas la del último mes. Yo creo que más del último mes es absurdo. Bueno, pues, RDIF Backup te ofrece la posibilidad de que borres directamente las copias que tengan más de un mes o las del tiempo que tú le digas. Tiene un sistema de formato de fechas que es bastante intuitivo y que te permite especificar con mucha concreción desde cuándo quieres que se borren las copias de seguridad antiguas. En este sentido, tal y como te decía, en el script de copias de seguridad vale la pena que elimines los archivos con fecha superior a un mes. Esto lo tienes que hacer en dos partes. La primera parte es que realices tu copia de seguridad instantánea y que en un segundo paso realices el borrado de archivos con fecha superior a un mes. Bueno, con esto ya te he contado todas las posibilidades que tienes tanto de hacer copias de seguridad de forma manual como de forma automática e incluso cómo puedes borrar archivos antiguos. Pero ahora viene la cuestión y es que si no puedes restaurar las copias de seguridad es como que no tienes nada. En este sentido, RDIF Backup creo que es donde más opciones te ofrece o por lo menos yo creo que es la guinda del pastel y por lo que es una opción que tienes que tener en cuenta. RDIF Backup, si no estás actualizando copias de seguridad yo hoy por hoy creo que es la recomendación que haría. Y si la estás utilizando, si estás utilizando otra herramienta de copias de seguridad, yo por lo menos le pegaría un vistazo a esta. Vale, pues esto de restaurar copias de seguridad no solamente te permite restaurar copias de seguridad la del día de hoy, sino que te permite restaurar copias de seguridad con fechas. Así, para restaurar la copia de seguridad de la última que hiciste simplemente tienes que poner Now. Y si quieres restaurar, por ejemplo, hace tres días, pues 3D. Si hace tres días no hiciste ninguna copia de seguridad él cogerá la inmediatamente anterior. Pero no solamente le puedes indicar esto. Tal y como te he dicho, tiene un formato de indicarle fechas que es muy preciso, con lo cual le puedes indicar que te restaure la copia de hace 15 días, 7 horas, 23 minutos y 12 segundos. Evidentemente, si no está esa, te restaurará la inmediatamente anterior. Pero como ves, es súper, súper sencillo. Y por último, para que veas las opciones que te ofrece tiene una serie de herramientas útiles que son impresionantes. Lo primero es un listado de incrementos que hay guardados. Simplemente es ejecutar Reddit Backup con una opción que te da un listado de todos los incrementos que se han realizado. Un incremento es una variación sobre el primer archivo o la primera copia que se hizo. Igualmente, puedes listar todos los cambios que se han producido desde una fecha determinada. Listar los archivos que habían en un momento determinado. Y por supuesto, y aquí también otra guinda del pastel de Reddit Backup está la de comparar, que te permite no solo comparar el estado actual con la última copia que tengas, sino también comparar el estado actual con una fecha que tú le digas. Igualmente, puedes utilizar el formato tan preciso que utiliza Reddit Backup para exprimirlo al máximo. En fin, como ves, tienes aquí una verdadera herramienta para hacer copias de seguridad. Tal y como dice Pedro Mosqueter Web, no puedes, no puedes dejar de pasar, probar esta herramienta para hacer tus copias de seguridad. Evidentemente, su recomendación es que hagas copias de seguridad. Mi recomendación es que la hagas con esta herramienta. O por lo menos que la pruebes. Que la pruebes y saques tus propias conclusiones. La verdad es que es brutal. En fin, en las notas del podcast que encontrarás en atareado.es están todos los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo. Te recuerdo que puedes encontrarme en atareado.es, por supuesto, que te puedes pasar por allí para darme tu opinión sobre el podcast ideas para alguna aplicación, script, etcétera, etcétera. Y recordarte, como hago siempre, que este es un podcast asociado a la red de podcast de sospechosos habituales. Que te puedes suscribir a esa red de podcast en el feed feedpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y tal y como te digo, todos los días, recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana. Y si puede ser con linux, mejor que mejor. Me quedo aquí terminando, o bueno, terminando, poniéndole un poco de esfuerzo y trabajo a esta aplicación de Things to Do para ver si la semana que viene la puedo liberar. Venga, un saludo y nos escuchamos el lunes. ¡Suscríbete al canal!